Hola a todos que tal? En el vídeo de hoy vamos a probar un montón de novedades low cost y también algunas de alta gama Tengo la nueva colección de Vivo, también de Kiko, L. Eiger, que hay unas máscaras de pestañas que tienen pintaza También por supuesto las paletas de Nabla, así que hoy vamos a acabar un poquito raras porque me he ido a utilizar una paleta en cada ojo para ver que tal son Y luego ayer me enviaron un montón de brochas de la firma de Soeco, entonces las quiero probar en este vídeo, tengo unas cuantas tanto de rostro como de ojos Así que vamos a aprovechar que tengo que hacer todo el maquillaje y voy a intentar probar el mayor número de brochas posibles Así que si no tiro el móvil, parte importantísima, importante en todo esto, me voy a poner la diadema con mucho cuidadito que no me vaya a cargar nada más Y si queréis ver todo lo que vamos a probar y por supuesto lo que opino sobre todo esto, quédalos a ver el vídeo porque vamos a empezar Después de 10 veces de repetir esta introducción, aunque vosotros será la primera vez que me oigáis, vamos a ver si a la 11 me sale mejor Entonces, como estáis viendo, tengo como medio preparado la zona de los ojos, todavía me falta perfilar un poquito el arco de la ceja Pero no estoy muy segura si estas paletas de aquí van a tener algún tipo de caída Así que antes de fastidiarme la base de maquillaje, prefiero empezar por los ojos y ya luego continuamos con todo lo de rostro Y bueno, para perfilar el arco de la ceja, hoy quiero probar esta brochita de aquí, que es de la línea de Soeco Como os acabo de comentar, me han enviado algunas brochas tanto de ojos como también de rostro Esta línea no la conocía para nada y bueno, me han mandado también un poco la información Además con más brochas que podéis encontrar dentro de la colección Esta línea es 100% ecológica y te pone, bueno, que las fibras pues son cruelty free, el aluminio reciclado, el mango de bambú Y te viene como toda la información sobre las brochas Así que de todas las brochas que me han enviado, vamos a empezar primero utilizando esta de aquí para poder perfilar un poco más el arco de la ceja Esta brocha como es de pelo sintético y también bastante planita, os puede venir muy bien para poder limpiar todo el párpado móvil O incluso para aplicar sombras en crema o glitter, porque con lo planita que hay podéis ir aplicándolo y prensándolo un poco más en esa zona Pero bueno, por probarla en este vídeo voy a utilizarla justamente para el arco de la ceja Me ha gustado el pelo, creo que incluso me va a gustar un poquito más para lo que es prensar algún tipo de glitter en el párpado Creo que para eso va a venir muy bien Pero me ha gustado porque coge la cantidad de producto necesaria y la va aplicando y a la vez difuminando Y me ha gustado como ha quedado Y aparte tienen el mango como pequeñas hendiduras, incluso las brochas más grandes también las tiene Y me ha resultado súper cómoda a la hora de poder agarrar la brocha y empezar a trabajarlo Porque de esta manera digamos que puedo mantener un poco más la presión de la brocha y no se te va resbalando muchas veces en el mango Y de esta manera puedo tener como mejor sujeta y empezar a aplicar el producto Así que el mango me ha gustado un montón Y bueno, después de esto vamos a pasar directamente al maquillaje de ojos Y como os he comentado vamos a utilizar cada una de las paletas en uno de los ojos Junto con las paletas de NABLA también voy a utilizar algunas de las brochas que me han enviado para los ojos Y vamos a comenzar primero por la paleta en tonos nude Entonces voy a comenzar primero utilizando este tono más nude para poder crear esa zona de la cuenca A continuación vamos a ir ya al marrón un poco más intenso para marcar más la V final Con la misma brocha que he utilizado antes para dar con la ceja voy a coger un poco de corrector y vamos a limpiar el párpado móvil Y voy a empezar a aplicar un poco de este tono de aquí Y para el lagrimal vamos a coger el más claro Y ahora voy a coger un poco del marrón más oscuro junto con un poquito del negro para darle algo más de intensidad Y para terminar voy a utilizar la IMA sombra negra para crear un pequeño eyeliner Y ahora vamos a continuar con la otra paleta y ya después de aplicar el corrector y eso terminaremos con la línea inferior Y voy a empezar con el primer tono que es este de aquí Tened mucho cuidado con este primer tono porque es súper pigmentado Entonces si simplemente queréis crear un poco la zona de la cuenca con poquita cantidad de la sombra es más que suficiente Y voy a aplicar también un poco del tono más rosado Y en este caso para crear el liner vamos a utilizar el tono marrón Estoy todavía un poco en duda No sé si añadir un poquito del rojizo La puedo fastidiar Que también puede ser Pero no sé si añadir un poquito del rojizo en la V final Vale, para darle un poquito más de intensidad en esa zona Bueno, no queda muy mal Le da un toquecito, o sea, tampoco queda mal O sea, que con un poquito de rojizo en la V final Así le damos un pelín más de intensidad Y sobre todo cambiamos un pelín el tono coral de la zona de la cuenca Así que también sería buena opción Estoy ahora mismo con las paletas en un... Sí, pero no O sea, me gustan No tienen mala calidad Pero tampoco me encantan Digamos que los tonos no serían de mis usados habitualmente Esta de tonos neutral es súper básica Súper sencilla O sea, que si no tenéis ninguna Es una buena opción en caso de que os interese Pero no sé O sea, me gustan las paletas Se ha trabajado bien las sombras Pero tampoco es que esté súper enamorada De decir Madre de Dios La necesitáis en vuestras vidas Comentármelo Vosotros Si os llama mucho la atención No os llama tanto Normal No lo sé O sea, si estáis como yo en el mismo pensamiento O a lo mejor os habéis vuelto loca La habéis comprado y os encanta Y os flipa que también puede ser Pero yo estoy todavía como en el sí No sé que ahora mismo se me va a ver un poco raro Porque obvio con cada maquillaje en cada ojo Va a ser un pelín más rarillo Pero no sé Estoy todavía como en el intermedio Pero bueno Vamos a continuar mientras tanto con la piel Así que vamos a aplicar la base de maquillaje Voy a utilizar la de L'Oreal Que esta la habéis visto en 40.000 ocasiones Lo único que lo voy a enseñar Porque en este caso Quiero utilizar una de las brochas de Soeco Esta es similar a la que yo suelo utilizar de Smashbox Porque también tiene doble pelo Y nada, vamos a ver que tal trabaja la base de maquillaje Este tipo de brocha sería como de las multiusos Si la queréis para aplicar la base de maquillaje os puede funcionar Al igual que la para aplicar los polvos sueltos O a lo mejor si tenéis el colorete muy intenso También os puede servir bien para poder difuminarlo un poquito más Y poder integrarlo con el resto de productos Así que así sería una brocha multiusos Ahora mismo para el rostro me gusta Porque está trabajando bastante bien la base de maquillaje líquida No se queda ningún tipo de línea Y deja un acabado muy natural de la piel Si queréis mayor cobertura Necesitáis una brocha que sea mucho más densa y más compacta Pero con esta vais a poder obtener un acabado natural Muy bonito en el rostro Después de aplicar el corrector Que como no tenía nada nuevo que enseñar Lo he hecho fuera de cámara Vamos a continuar con el iluminador en líquido Y tengo este producto de aquí De los nuevos que ha sacado vivo a la venta De esta nueva colección Hay polvos sueltos que quiero probar en este vídeo Al igual que labiales Sombras de ojos Y también iluminadores Las sombras de ojos las dejaré para otro vídeo Porque como hoy he utilizado las de NABLA Quiero probar estas en un vídeo aparte Que las enseñaré muy prontito Pero hoy vamos a probar sobre todo los productos de rostro Por más que lo miro No le veo la gracia a este iluminador Pero Vamos a probarlo Que para eso estamos hoy Para ver qué tal Voy a utilizar Yo creo que mejor la esponja Es de los típicos que veo Que me van a mover la base de maquillaje No sé por qué Ya después de tanto tiempo probando productos Según el tipo Sí Según el tipo de textura Hay algunos que ya como que Si antes de decir Esta formulación Me va a mover la base de maquillaje Y esto es lo que noto con esta de aquí Como me vaya un poquito más fuerte Me voy llevando la base de maquillaje Que ya he aplicado Y a ver Da algo de brillo No voy a decir que no Vale Sí que a lo mejor Aunque aquí sí que hay algo de iluminación Con los focos Se puede notar Pero sí que da algo de brillo Tampoco me apasiona Pero nada Después de esto Vamos ya a sellar todo el rostro Con los polvos sueltos Y voy a utilizar también Los de vivo De la colección Que también han sacado Y de momento Aquí tenemos Un punto positivo Porque el packaging Viene con mallita Y eso me gusta mucho De los polvos que estoy probando últimamente Voy a empezar O me la voy a jugar Como quien dice Para empezar a A sellar primero La zona del corrector Esperemos que esto No oxide ni nada El polvo parece como Es como un translúcido Pero como un poquito amarillo Así que a lo mejor Incluso ayuda A iluminar La zona del corrector Ay que bien huele Bueno Lo oscurezo un pelín O es cosa mía No sé Parece que un pelín Es que no sé por qué Hay algunos polvos Que cuando lo aplico La zona del corrector Me oxida esa zona Y no lo entiendo Si alguien sabe El problema Que me lo comente Pero no lo entiendo No me pasa con todos Por suerte Pero sí que con algunos Que cuando lo aplico Se va oscureciendo Pero bueno Este no ha ayudado mucho ¿Vale? Porque hay otros Que sí que se nota La raya directamente De la oxidación Lo único que creo Que sí que oscurece Un poquito esa zona Así que no sé Si yo para el corrector Lo volvería a utilizar Pero vamos a probarlo Para el rostro Y bueno Para el rostro Me gusta un poquito más ¿Vale? Sella muy bien Todo el maquillaje Se queda como una capa Muy finita No es un polvo demasiado De grueso Así que eso me gusta Lo único que para el corrector Sigo viendo que se ha oscurecido Un poquito Digamos que la iluminación Que ya tenía aplicada Pero para la base De maquillaje No estaría Antes de terminar Con el rostro Vamos a terminar Con la zona de los ojos Así que os hago otra vez Un pequeño zoom Y terminamos ya Con el maquillaje Voy a empezar primero Probando este eyeliner De Kiko Que literalmente Se había escondido En mi mesa Y no lo había visto Hasta ahora Así que voy a crear Una pequeña línea Justamente en el maquillaje De tonos nude Y bueno Este eyeliner Que no lo he comentado Es de la colección De verano Que tienen ahora mismo Kiko Y es la primera vez Que pruebo un eyeliner De su firma Y no está mal La punta es bastante Larga y precisa Pero me gusta Porque puedo llegar Bien a la zona Al lagrimal Al igual que he podido Crear un rabillo Aunque no soy muy Experta en rabillos Pero al tener ya La sombra negra De base Como que es mucho Más sencillo El color es negro Pero tiene un acabado En mate Que me gusta mucho Y luego sobre todo La punta Es como que se mueve O sea no es totalmente Firme ni dura Sino que se mueve bien Para que puedas Llegar perfectamente A todas las áreas Del ojo Tanto en la parte Del lagrimal Como en la parte Final Así que me ha sorprendido Para bien Ahora para la línea El agua Voy a utilizar Los lápices nuevos Que ha sacado Llegar a la venta Y madre mía La pigmentación Que tienen estos lápices Espero que también Tenga muy buena duración Porque de primeras El pigmento Es flipante Y ahora Para el línea inferior De las pestañas Vamos a empezar Con el ojo En tonos nude Y vamos a coger Los mismos tonos mate De antes Y de máscara de pestañas Voy a probar De las nuevas Que también ha sacado Llegar a la venta Y esta es En el color negro Básico Sé que el cepillo No es de los míos Porque yo prefiero Los que son de en pelo Y no en silicona Pero vamos a darle Una oportunidad A ver Viendo las primeras Aplicaciones Si que da cobertura Y da intensidad Y eso me gusta Lo único que no me gusta Ese tipo de cepillo Es que al final Las apelmaza En vez de separarlas Las va haciendo Como en pequeños grupitos Y no me gusta Ese tipo de acabado O sea Si que da intensidad Y todo Pero no sé No me gusta mucho El acabado final Que se queda En la pestaña Prefiero algo Que la separe Un poquito más Una vez terminado Ya con el maquillaje De ojo Vamos a terminar También con el rostro Y voy a comenzar Primero por el bronceador Y también tengo De los nuevos Que ha sacado Kiko En su colección De verano Que son de estos En acabado así Cocido No veo nada De partícula De glitter Es como si tuvieran Acabado un poco Entre mate Satinado Se podría decir Todavía no lo he probado En el rostro Pero si que el otro día Obvio no pude resistirme A meterle el dedo A ver como quedaba Pero ahora veremos A ver que tal es Y bueno De brochas Quiero probar Una de las que también Vienen dentro de la colección Esto es un kit Que tiene Las puedes comprar Como individualmente O directamente En pack Algo que me gusta De esto Es que Tienes las brochas Protegidas Pero es que luego Además Si te vas de viaje O a lo mejor Las tienes colocadas Encima de tu mesa Cualquier cosa Esto se va para atrás Aquí lleva un velcro Y entonces le puedes Enganchar la parte de atrás Y ya esto te sirve Como display Para poder tener Todas tus brochitas Colocadas Aquí tienes más Gomitas Para que las puedas Enganchar bien Entonces Cuando estás de viaje A lo mejor Que nunca tenemos sitio En el hotel Para poder colocarlas Es una manera muy buena O en casa Si tampoco tenéis Muchísimas brochas Pues también así Las podéis tener Todas colocaditas Y está muy bien Pero bueno De todas estas Quiero probar Esta de aquí Porque tiene la típica Forma que me gusta A mí para aplicar El bronceador Así que vamos A probarlo Vale Tiene un poco de caída No sé si En mis uñas Se va a empezar a notar Pero tiene un poquito Si yo creo que aquí Se nota un montón Tiene un poco de caída Así que Con cuidadito Y no vayáis a coger El producto encima De vuestra ropa blanca Porque si no Vais a acabar muy monas Dejando de lado La caída del bronceador Que es una poquita Creo que voy a tener que ir A lavarme las manos Antes de continuar Con todo esto No la vayamos a liar Pero dejando de lado La caída El tono Me gusta Si que es más mate O sea no lo veo ya Tan satinado Como yo pensaba En el momento que hice En el swatch Así que va a ser Como un bronceador Con un acabado mate Pero me gusta el tono Porque es algo cálido Sin tirar muy anaranjado Así que de mi estilo De tonalidades Y con la brocha Se ha trabajado súper bien Es súper suave Este tipo de brocha Y me gusta porque Con la punta Vas cogiendo el producto Y luego ya con el resto Del pelo Es con lo que lo vas Difuminando Y trabajando En el resto del rostro Pero No sé Me ha gustado Y antes de aplicar El iluminador Voy a utilizar Un colorete Que ya me habéis visto En otras ocasiones Que son de los nuevos De Belle Pero quiero probarlo Con una de las brochas Este tipo de brocha Aunque en este caso Si que es la del colorete Así que sería como La brocha perfecta Para lo que acabo de aplicar Pero también os puede valer Para muchas funciones Para aplicar el polvo O a lo mejor Si queréis utilizar un lateral Y marcar un poco más El contorno También lo podéis utilizar Pero en este caso Para lo que es aplicar El colorete Está bien Es suertecita Aunque viene Con mucha cantidad de pelo Agarra bien el producto En la parte superior Y a la vez que lo vas aplicando Lo va trabajando Muy bien en la zona Y bueno Por último de rostro Vendría el iluminador Y tengo ya Lo último de la colección Nekico Que os quiero enseñar Así que vamos A ver si de verdad Es intenso Tiene el mismo Desmigue Que tiene el bronceador Así que tenerlo en mente Que la formulación O a lo mejor También este tipo de Efecto más cocido Si que se desmiga un pelín Es bonito Me gusta Es como que el iluminador Alegra el día O sea Tú vas con tu maquillaje Y en el momento que te aplicas El iluminador Es como que ya se te alegra La mirada Se te alegra El rostro Y todo O sea para mí Es mi paso favorito De todo el maquillaje Y voy a utilizarlo también Para iluminar El arco Y voy a utilizarlo también Para iluminar La zona Del lagrimal Porque las paletas De ojos No había ningún tono Así Clarito Que me sirviera Y bueno Voy a sellar Todo el maquillaje Y hoy Tengo un ventilador Este lo compré El otro día Porque iba a ir a un concierto Y al final no me lo llevé Porque no sabía Si me lo iban a dejar meter O no Pero lleva aquí arriba Para poder meter el agua Entonces a la vez Que te vas Refrescando Tienes la opción también De ir tirando agua Y entonces pues Como que te refresca Un poquito más Ahora mismo Obvio lo voy a hacer Sin el agua Pero el otro día Esto ya que se te va a la olla Y me pongo a pensar Y dije Digo Y si aquí arriba Le pongo el líquido De un spray O sea La idea es buena Yo cojo a lo mejor El spray de Urban Decay Y cualquier cosa de estos El que sea más el líquido Porque obvio Este de aquí No lo puedo meter Pero algo que sea así líquido Lo introduzco aquí dentro Y a la vez que yo Me estoy refrescando la piel Lo estoy sellando Con el spray Para sellar el maquillaje Creo que la idea Es buena Al igual que también Si no quieres sellarte el maquillaje Con agua de avena Lo pones aquí dentro Y a la vez que te vas Refrescando Te va como hidratando la piel Y creo que también Es buena alternativa No solamente con el agua Sino Otras opciones Algún día a lo mejor Lo pruebo con el spray Para sellar el maquillaje Creo que sería Una buena manera Así a la vez que te vas Refrescando Pues se va sellando Todo el rostro Y se queda en su sitio Pero no sé Locuras que le dan a una Pero bueno Vamos a terminar Con este vídeo Y nos quedarían por último Los labios Y tengo también De los nuevos Que ha sacado Weibo A la venta Que son de estos Con acabado en mate La línea como podéis ver Es toda con acabados Nude Lo único que Le veo por aquí Un chili No estoy segura Si estos Van a ser de los que Te dejan el labio Grosecito Aunque nunca he probado Un labio al mate Con el acabado No sé Vamos a probarlo Pero creo que me voy a ir A por un nude Básico Ya que ahora mismo Llevo un mix De cosas Creo que vamos a ir A por uno Basiquito De momento No nota nada picante No sé si es la gracia O es que de verdad Me tiene que picar Pero de momento No nota así nada Efecto picante En el labio Y es muy bonito El tono La formulación Tiene buena pigmentación Así que está muy bien Voy a aplicar Creo que uno Un poquito más claro En la parte del centro Y bueno Con el labial claro Ya en el centro Hace así un poco Como el efecto Más de volumen Y me gusta como queda Es la primera vez Que pruebo labiales Liquid Lipstick De Vivo Pero me gusta el acabado No estoy segura Si durante todo el vídeo Le habré llamado Vivo O en alguna ocasión Me sale la palabra Vivo Puede ser Pero bueno Que este me gusta El picante No le veo la gracia Porque ahora mismo No noto nada picante En mis labios Así que no entiendo muy bien Si es solamente tema de marketing Que han querido ponerlo O porque de verdad Tiene que hacer algún tipo De efecto picante Porque no noto nada En los labios Pero el tono Y la formulación Está bastante bien Por último Tengo también De los nuevos glosses Que ha sacado NABLA a la venta Y voy a utilizar Este de aquí Muy veraniego Llamativo Intenso Lleva muchísima partícula De glitter Tenerlo en mente Pero me gusta mucho Los glosses así De este estilo Ahora para el verano Uso además un montón El gloss que tiene también NYX En combinación Con otros labiales O incluso a veces Lo utilizo por sí solo Esta es textura en gloss Así que tener en mente Que va a ser ese acabado Un pelín más pegajoso No se nota pegajoso Incómodo Pero sí que tiene Ese tipo de acabado ¿Vale? Pero me gusta Porque así le da Un poquito más De brillo Y de glow Al maquillaje Y nada chicos Con esto tendríamos Terminado este vídeo Que de verdad espero Que os haya gustado Ver todos los productos En acción Como siempre recuerdo En la cajita de información Os dejaré el resto De productos que he utilizado Para el maquillaje de hoy Al igual que el pinta uñas Que obvio es evidente Como para no verlo Y luego también os dejaré Los enlaces Para poder comprar Cualquiera de los productos Que os he enseñado En este vídeo En caso de que os interese Por supuesto Antes de irme Me gustaría saber también Vuestra opinión Sobre estos productos Habéis probado alguno Algunos ha llamado más la atención Comentarme si os gusta Si no os gusta Para saber también un poco Vuestra opinión Sobre todo lo que hemos puesto A prueba en el vídeo de hoy Y nada Si os ha gustado este vídeo Por favor Darle a me gusta Si no estáis suscritos Acordaros de suscribiros Y de activar la campanita Para las notificaciones Para que Youtube Cuando le apetezca Os avise de que hay vídeo Si no Aquí os espero Como siempre Los lunes Los miércoles y los viernes A las 3 de la tarde Hora española Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego